La sucesión inicia cuando fallece una persona. Todos sus bienes ya se transmiten de pleno derecho a sus herederos o legatarios. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando tenemos que iniciar un proceso sucesorio porque, por ejemplo, queremos vender una propiedad o queremos administrar de manera clara, ahí es cuando necesitamos abrir la sucesión, ya sea testamentaria o abintestato, sin testamento. Son dos tipos de sucesiones. Pero antes no era legal el testamento en la Argentina. Lo que no era legal, el testamento sí. Se podía, o sea, podía el señor dejar escrito o la señora dejar escrito, esto le corresponde a Griseldita, esto a Florencita. El testamento siempre fue legal. Lo que pasa es que lo que se modificó es el tema de la legítima en cuanto a porcentaje. Porque antes era para todos igual. Para todos igual, exactamente. Y los herederos tenían una cierta legítima. Como ahora se puede reducir esa legítima y también hay otro aporte nuevo que es el tema de que todos los hijos son iguales. Y no, no todos los hijos son iguales. Hay hijos, por ejemplo, que por ahí tienen una cierta capacidad restringida, ¿sí? O discapacidad, vamos a decir, para que se entienda que no es lo mismo yo que tengo un título universitario, a mi hermana que quizás no tenga un título universitario y tenga algún problema, digamos, ella queda un poco más desprotegida y no podemos recibir lo mismo el día de mañana que nuestros padres no estén más.